Mi nombre es Adán Luque, soy gastroenterólogo en la ciudad de Bogotá. Felicitar a la organización del evento, a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Gastroenterología por este evento en el que estamos interactuando gastroenterólogos jóvenes con profesores y residentes de gastroenterología a nivel nacional para fortalecer los lazos y que sigamos aprendiendo de tanto los errores como las enseñanzas de nuestros mentores. Mil gracias.